Con lo mencionado anteriormente, podemos empezar a realizar el modelamiento de susceptibilidad de la región de Arequipa. Siente, por favor. Respectivamente, del geoportal se excedieron las tapas pertinentes para poder realizar el mapa con la respectiva grilla, ubicación, leyenda y membrete etiquetado. Te voy a resaltar de que justamente para la apreciación de los diversos mapas y vistas se va a despreciar estos elementos. Sin embargo, desde una perspectiva general, podemos inferir de que hay muy bajas zonas donde los movimientos en masa tienen vulnerabilidad baja. Sin embargo, predominan las zonas con susceptibilidad alta y muy alta. Siente, por favor. Como se puede observar, primeramente, tenemos los centros poblados afectados por inundaciones. Estos centros poblados normalmente pueden ser vistos en la zona de la costa. Siente, por favor. Como se puede apreciar en la siguiente pantalla, tenemos a los centros poblados de San Agustín, La Quinta, El Chorro, Arizona, Fundación Agro Inca, Sombrero Grande y Mejía. Es decir, que por lo menos está determinado de que siete centros poblados estarían directamente asentados sobre áreas inundables en presencia de una susceptibilidad para movimientos en masa alta. Siente, por favor. Asimismo, podemos determinar que hay una laguna predominante en Arequipa. Se determinó que, en realidad, aparte de ríos, no existen cuerpos de agua considerables en cuanto a lagos y lagunas. Todos están distribuidos por el territorio y tienen un tamaño un poco reducido. Sin embargo, esa es la laguna más grande, en la cual también, nuevamente, se puede visualizar de que en la laguna, en el área inundable, hay cuatro centros poblados directamente establecidos sobre lo que se considera áreas inundables de esta laguna. Y, obviamente, de manera pertinente, tenemos de que todo el área que rodea la laguna está como un área con susceptibilidad alta a movimientos en masa. Siente, por favor. De igual manera, se realiza la siguiente vista para los centros poblados afectados por el izamiento, los cuales predominan aún más. En ese caso, podemos visualizar de que se vinculan más que nada en las partes superiores de la región, no tanto directamente en la costa. Sin embargo, nuevamente, podemos observar de que hay un asentamiento cerca a cuerpos de agua, especialmente ríos, ya que por lo menos en la costa podemos observar de que el lineamiento de los centros poblados a los ríos es literalmente asentarse cerca a sus laderas. Siente, por favor. Como mencionamos anteriormente, se puede observar en esta vista de que los centros poblados se asientan directamente al lado de los ríos de manera geográfica, como se puede observar. Esto es alarmante, ya que como podemos observar, la susceptibilidad a movimientos en masa directamente para esas ubicaciones de poblaciones cerca a los ríos es muy alta. Lo cual tendría sentido si podemos estimar el incremento de los caudales que se da entre los meses de abril, de diciembre y abril. Asimismo, que sabemos de que el fenómeno del niño aumenta las probabilidades e incluso que no es un dato de hoy en día, que Arequipa es una región afectada también por movimientos en masa como huaicos y movimientos de materiales justamente producto del desborde de ríos. Siente, por favor. Nuevamente, también hemos destacado que en la parte superior, es decir, en la provincia de Condesudio y Arequipa, justamente limitando con la región de Ayacucho, Cusco y Puno, podemos observar que acá hay el mayor asentamiento poblacional de centros poblados susceptibles a deslizamientos, los cuales están directamente asentados sobre lo que se considera bofedales y redes hidrográficas. Nuevamente, esto es alarmante, ya que la susceptibilidad en esta zona de la región de escala de alta a muy alta. Siente, por favor. También se realizó la descarga de la capa de inventarios glaciares para la región. En este caso, podemos observar de que existen tres glaciares predominantes ubicados en la zona central de la región de Arequipa. En este caso, en la provincia de Condesudios y Castilla, podemos encontrar el primer glacial, donde literalmente los centros poblados afectados por deslizamientos y, por así decirlo, los únicos centros poblados asentados cerca de este glaciar, obviamente que aprovecharían los recursos naturales y las diversas fuentes de aguas producto del deslizamiento de ese glaciar, estarían siendo afectadas por una susceptibilidad de movimientos en masa muy alta. Es decir, directamente esas poblaciones estarían no solamente afectadas por cualquier evento meteorológico, sino también podríamos inferir la susceptibilidad por desglasación que podría sufrir ese nevado más adelante producto del calentamiento global. De igual manera, tenemos que en la provincia de Cayoma se encuentran dos glaciares. Esto es una evidencia de lo que verdaderamente debería realizarse, y es que en la zona alrededor de estos glaciares, con una susceptibilidad muy alta en color rojo, se nota que no hay centros poblados directamente asentados sobre esta zona. Si bien es cierto que están más alejados, con una susceptibilidad alta, es pertinente reconocer que justamente por la alta pendiente, por las temperaturas y justamente por la vulnerabilidad al ser afectados por cualquier nevado, no se han registrado centros poblados en esta zona. También tenemos los centros poblados afectados tanto por inundaciones como por deslizamientos, que justamente como se ha podido visualizar en las mapas anteriores, tiene concordancia presentándose en la costa de Arequipa y justamente en la parte más elevada de la región. Como podemos visualizar en este punto, hay áreas inundables y nuevamente se estarían identificando centros poblados afectados asentados directamente sobre estas áreas inundables. En realidad se reconocen 12 centros poblados que estarían afectados justamente por inundaciones y deslizamientos. Nuevamente se destaca la concordancia del asentamiento con un área de susceptibilidad muy alta. ¿Se siente por favor? Asimismo, no solamente se registró el mapa de susceptibilidad, sino también de que este, al ser un mapa base para la elaboración de vulnerabilidad, revisamos la descarga del mismo e hicimos la reclasificación del raster para poder visualizar cuál sería la vulnerabilidad para el área de Arequipa. Podemos observar que habría cierta concordancia de los niveles bajo, alto y muy alto justamente con los niveles de vulnerabilidad, que si bien es cierto son cinco, podemos inferir y visualizar cierta concordancia de las áreas que normalmente estarían visualizadas con un riesgo alto. Nuevamente se destaca de que en las zonas de la costa hay una vulnerabilidad muy alta y alta y también que en las zonas superiores de la región nuevamente se visualizan susceptibilidad alta y muy alta, lo cual nos da inferir de que justamente la información geográfica de un mapa puede ayudarnos a generar las clasificaciones y alertas para otros aspectos. En este caso, vulnerabilidad no solamente estaría en cuanto a condiciones climatológicas, sino incluso podemos hablar sobre diversos eventos sísmicos en los cuales está previsto nuestro país. Siente, por favor. Te voy a resaltar de que un aspecto importante de los mapas de vulnerabilidad, susceptibilidad, y en realidad cualquier otro mapa realizado por el gobierno del Perú, es la presencia de las memorias integradas. Estas memorias integradas tienen la información sistematizada, pertinente, en la cual se basó y sustentó la elaboración de los mapas. Asimismo, hemos identificado de que en la región de Arequipa, según el último censo realizado en el 2017 por el INEI, la población arequipeña es de más de 1.300.000 personas y la vivienda registrada es de más de 560.000 viviendas, las cuales están en el 86% ubicadas en el área urbana y en casi el 14% en el área rural. Podemos nuevamente también inferir la urbanización de esta región y justamente la pertinencia de la ubicación en los centros. Sin embargo, la información más resultante es de que la población probablemente afectada por alisamientos y el número de viviendas probablemente afectadas por alisamientos es de más de 1.000.000 y casi 300.000, respectivamente, lo cual nos brinda cifras alarmantes por la gran cantidad de susceptibilidad que tendría la región de Arequipa actualmente, justamente lo cual entra en concordancia con los centros poblados ubicados que hemos visto anteriormente en los mapas. Siente, por favor. También en cuanto a la infraestructura de educación y salud potencialmente afectada, se ve que en salud serían 214 establecimientos y en educación 554 establecimientos afectados por alisamientos, lo cual nuevamente tiene concordancia con el mapa visualizado. E incluso sabemos de que justamente donde hay mayor asentamiento poblacional, de alguna u otra forma, va a haber centros educativos y de salud alineados justamente con la ubicación en los centros poblados. Siente, por favor. Ante esto, podemos inferir de que el escenario de mayor probabilidad a suceder y que ya está sucediendo justamente, son los movimientos en masa de la región de Arequipa. La gravedad de este suceso es que casi el 74% de la población sería afectada según cifras y el 53% de viviendas serían afectadas. Asimismo, esto tendría impactos directos a la salud y educación de esta población, lo cual claramente se debe a asentamientos sobre laderas pendientes y zonas directamente inundables, a la gran pendiente tipo de suelo, tipo y uso de suelo que tiene la región arequipeña, como se puede instar que la principal actividad económica sería la minería junto con la agricultura, y el asentamiento cerca de cuerpos de agua y nevados. En realidad sabemos de que justamente los cuerpos de agua y la presencia de los mismos son factores determinantes para el asentamiento de poblaciones, sin embargo justamente ese mismo factor puede ser producto de su vulnerabilidad.